Muchiru Tawari chita sopoka Ogori yao gendo huli la angaziri ngezi kuwaa kama ¡Susubmanga! 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 ¡Nos sabas! ¡Oh, ok! ¡Edda! ¡ branché que me daba en conciencia! ¡Suscríbete a mi amor! ¡Suscríbete a mi abanada! ¿Crees que quiste por la casa? 2 3 5 28 32 26 33 Edda, Uganda gari maziga na kukara. Bomu zaati imbaga neguru unge muñenye. Kati, tuletei chitanga ala mwziki za. Echitanga ala jeche yongi lukula inseni mejeziko mwkungana. Tuyongi na muomuka mchitanga ala, negubu zaabu ze gulwe wale nyo. Oruomuka ni guzi kuba ngomu tamivu no mwbisegwe. Neziri oka zito nyambi bafu biya fenge mkube mpiti rifu kumabati. Uwaya ni zisi nga nyanga ni nabubi. Mwkogu mwk gapimala ni vya. Uwaya ni zini, ano.. Mwkogu mwkogu uwe ni ni nga. Kari, na kwaahitaka kwaahitaka mwkogu uwe. Kari, na kwaahitaka 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 kwaahitaka. ¿Qué es la ciudad de Uganda? 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 Gracias.